¿Hay alguna manera para saber si mi entrevista grupal fue bien o no? Para saber si una entrevista grupal fue bien, lo que tienes que preguntarte es ¿Qué tienen en cuenta los reclutadores? Al saber esto podrás anticiparte, cuidar estos aspectos y tener más posibilidad de tener éxito y de que la entrevista grupal vaya bien. Te voy a decir cuáles son los aspectos que generalmente las empresas más valoran sobre todo en una entrevista grupal. Primero y muy importante, tu comportamiento individual dentro de un grupo. ¿Cómo te comportas? ¿Qué tipo de rol sueles tener dentro de un grupo? Eso determinará mucho cómo trabajas en equipo, que es una de las competencias que más se valora actualmente. Tus habilidades sociales, cómo te comunicas con los demás, tus actitudes y tu presencia, los conocimientos que tú tengas y sobre todo muy importante tu lenguaje corporal, tu comunicación no verbal. Si sabes que alguno de estos aspectos no los llevas bien, no pasa nada. Intenta trabajar en ellos y sobre todo intenta que no se te note al menos en la entrevista de trabajo. Dicho esto, cuando acabas una entrevista grupal, sí que es verdad que hay algunas señales que te pueden anticipar que la entrevista grupal fue bien. En este vídeo te voy a decir algunas de ellas para que en el momento en el que te encuentres sepas que son señales de éxito. Primero, que el reclutador haya elogiado tu intervención. Es una manera pues para demostrarte que estás gustando a la empresa. Si te preguntan en algún momento de la entrevista si estás teniendo otras oportunidades laborales. Si tú notas que han demostrado interés tanto en tu experiencia profesional como en los logros que has alcanzado en tu carrera profesional. Si al acabar la entrevista también te han dado fecha para la siguiente entrevista. Eso es algo también muy bueno. También si han aprovechado para presentarte a los futuros compañeros de trabajo. O también si te han hablado de cuáles serían tus futuras responsabilidades en ese puesto de trabajo. Entonces ya sabes que si han surgido a lo largo de la entrevista o al final algunas de estas señales pues es que la cosa está yendo bien. No obstante, quiero decirte que sobre todo la entrevista grupal es un tipo de proceso de selección donde hay mucha subjetividad. Por lo que es difícil asegurarnos al 100% que la entrevista de trabajo haya ido bien. De todos modos estoy segura que si cuidas estos aspectos tendrás muchísima más probabilidad de ser contratado o ser contratada. Así que de eso se trata. Yo igualmente te voy a dejar también por aquí la lista que tengo de los vídeos donde contesto a las preguntas que más salen en las entrevistas tanto grupales como individuales. Entonces puede ser un complemento muy bueno para como te digo que tengas cuanta más posibilidad de ser contratado. Entonces espero que este vídeo te haya servido, que te haya gustado. Si es así por favor ponme un like y déjamelo saber en los comentarios. Y nos vemos muy pronto en otro vídeo. Chao.